para empezar buscaremos web sdr en el buscador de google y haremos clic en la primera dirección que sale aparece una lista con receptores web de todo el mundo filtraremos por banda los que pueden recibir 40 metros y de todos los disponibles usaré uno que hay en andorra miramos en el flúster las actividades que se están haciendo en este momento 4 4 Y ya 421-59 Radio del Toro, buenos días, me compas nuestro celular, y 599 ¡Vale, gracias, socios! ¡Adiós, ahorita! ¡Gracias! ¡Paso, paposa! ¿этró? DOLMICO DOLMICO Madrid uss. ok gracias sergio 590 un abrazo También podemos buscar en la cascada otras actividades. Volviendo a la lista de receptores web SDR, en la parte inferior de la página web aparece un mapa con todos los receptores SDR disponibles para esa banda. Podemos hacer clic en cualquiera de estas chinchetas y seleccionar el receptor para ver qué tal se escucha. Probaremos el receptor que hay en el Consejo Territorial de la Unión de Recepcionados Españoles de Estudios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora probaremos el receptor de EcoAlpha 2 November-November. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora probaremos uno de los web SDR de referencia, el que está en la Universidad de Twinte en Holanda. Hacienda unfaste y activaorderELyan por el coenedor de tendencia damit görevis al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora probaremos uno de los комментes en una fuenteChaseEN, el que está daar en la Universidad de Informa. ¡Sí, muy gracias! ¡Speúa el canal! ¿Suscríbete al canal! ¡Se está en la Universidad de Triadera ¡Suscríbete al canal! Cog Cero, Cog Shot Yankee X-ray Cog Botol Sierra, Cog Botol Sierra, gracias Cog Botol Sierra, Mike de Poco, Sierra Mike, 5-9 Cog Botol Sierra, Bahia Roma, Baca, Cog Botol Sierra, San Diego, Barcelona Cog Botol Sierra, Pan hacia el imaginario Cog Botol Sierra, PSG Monación del doctor Diego, Pan hacia el centro de Knight ¡Suscríbete! 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 Obviamente podéis buscar actividades en todas las bandas, pues este receptor holandés recibe toda la HE. ¡Suscríbete! ¡Lima Zulu 21 Radio Hotel! ¡Lima Zulu 21 Romeo Hotel! ¡Lima Zulu 21! ¡Era es Sierra Victor 3! ¡Sierra Victor 3! ¡India Echo Golf! ¡Aguén! ¡QSL! ¡Grabble! ¡Suscríbete! Sierra Victor 3, India Echo Germany, QSL, QSN . . . . . . . . Okay. Gracias por mirar el vídeo hasta el final. Saludos de Coalfa 3 Golf Romeo Whisky 73.